...de Tórico que ha sacado un disco, que en realidad son tres, 50 años sobre los escenarios no son nada, si el que los ha vivido es el mismísimo Rafael. Con él les dejamos hasta mañana. Por tangos, boleros y rancheras, está claro que Rafael no quiere dejarse ningún género en el tintero. Su nuevo álbum es un homenaje a Gardel, al amor y a los mariachis. Me fui a Buenos Aires porque yo necesitaba verle las caras a los músicos cuando están tocando, a ver si me están aprobando. Es que yo era la primera vez que cantaba tango, rancheras y todo eso lo he hecho. He tenido la suerte de tener éxitos muy grandes con rancheras, el de Guapango Torero, La Llorona. Incansable y muy trabajador. 50 años en la profesión, una carrera cargada de premios y una vida personal llena de retos le han hecho ser como es hoy, un hombre satisfecho. Muy tranquilo, que quiere disfrutar de las cosas, de todas las cosas que me he trabajado tanto durante tantos años. Quiero disfrutar de mi familia, de mis hijos, me he enamorado de mis niños. Su hijo Manuel Martos le acaba de hacer abuelo otra vez, pero Rafael lo tiene claro, a él le gusta que le llamen por su nombre. ¿Por qué a mí me tiene que decir abuelo si yo a ellos les llamo por su nombre? Pues yo no digo, oye nieta, ven para acá. Con el paso de los años ha dejado atrás los prejuicios y ha aprendido a aceptar las críticas. Como dice una de sus canciones, digan lo que digan, solo le afecta lo que es cierto, el resto no le importa. Lo que duele de verdad es cuando te dicen una cosa que de verdad es verdad. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, dice, no es alto. Bah, efectivamente no lo sabe. Alto no. Lo que es hoy se lo debe a la mujer con la que lleva toda su vida. Natalia Figueroa es su gran apoyo tanto en el escenario como fuera de él. Las entrevistas profundas que me hace, que me ha hecho mi mujer o me hace, me las hace todos los días en casa. Esas no se publican. Mirándose a un espejo, esta mañana Rafael ha confesado que asume con serenidad el paso de los años. No le tienen miedo a las arrugas porque sin duda son la mejor muestra de que estás vivo. El próximo 1 de abril se cumplen 8 años de su trasplante de hígado, el día en el que volvió a nacer. Yo para dormir pues me bebía algo para que me dejara tontar y me dormía. Pero nunca yo ni he bebido ni, o sea, que si yo no soy un bebedor. Su nuevo disco llega en un momento espléndido. Rafael se siente pletórico tanto en lo personal como en lo profesional. Te llevo en el corazón es un triple CD que seguro le va a llevar a recorrer todo el mundo. Lo que sí te juro, desante de este espejo, que a mí la gente no me va a ver mal nunca. ¿Mal? No, con 67 años a sus espaldas el Rafael de hoy no tiene nada que envidiarle al del año 1962 cuando ganó el Festival de Eurovisión y tenía una brillante carrera por delante.